En las Islas Tunecenas de Curiat se esconde uno de los destinos más codiciados por los turistas, pero también el santuario de la tortuga marina Careta Careta, declarada especie vulnerable, que llega cada año para depositar sus huevos. Este pequeño archipiélago es el único lugar estable de nidificación en Túnez y uno de los pocos del norte de África para la conocida como tortuga cabezona o buba, de la que se estima que existen cerca de 600.000 hembras reproductoras. A los depredadores naturales se suma la contaminación, principalmente la ingesta de plásticos al confundirlos con medusas, la pesca accidental que cada año termina con la vida de 5.000 individuos y la construcción en las zonas costeras. Tampoco es ajena al impacto del calentamiento global, aunque como superviviente innata ha multiplicado los lugares de incubación llegando a nuevos emplazamientos en el Mediterráneo, como es el caso de España u Argelia. Sin embargo, el cambio climático también afecta al sexo de los neonatos. Con el aumento de las temperaturas, a partir de 29 grados, favorece el nacimiento de las hembras, lo que puede provocar un desequilibrio e incluso el colapso de su población. La llegada masiva de turistas durante esta época del año tampoco facilita su puesta, ya que el ruido y la iluminación artificial disuaden a las madres y acercarse a las playas. Por ello, desde 2017, la Asociación Nuestro Gran Azul gestiona junto al Estado esta futura reserva natural y lucha por la preservación de la especie, localiza nuevos nidos, registra el número de hembras y nacimientos y sensibiliza a los turistas que asisten a este espectáculo. Desde que comenzó la temporada de nidificación el pasado mes de mayo, hasta concluir la etapa de eclosión en octubre, cientos de bebés tortuga nadarán durante al menos 24 horas hasta refugiarse en las profundidades. Si resisten, solo una de cada mil llega a la edad adulta, podrán vivir hasta los 100 años.